Buenos días, mi nombre es Elías de Sousa de Brasil, más conocido como el ciclista de los mundiales de fútbol. Primero saludos a toda la población de El Salvador. Soy conocido mundialmente como el ciclista de los mundiales de fútbol. ¿Por qué? Porque a los 18 años de edad inventé y fabriqué con mi mano y mi cerebro una bicicleta gigante de tres metros de alto, salí de Brasil con apenas 5 dólares en el bolsillo y me fui de Brasil al mundial de fútbol de México 86. Hace 33 años apoyar a la selección brasileña. En un show que hice en el mundial de México, subí una mexicana en mi bicicleta, un auto nos atropelló, la mexicana se fraturó un pie. Me tocó cuidarla por dos semanas, me enamoré de ella y de recompensa la caída me casé con ella. No fue amor a la primera vista, fue amor a la primera caída. La mexicana y yo estuvimos en el mundial de Italia 90 donde fabricamos un niño. Aquí está el niño de 26 años. ¿Va a seguir recorriendo para el próximo año? Nada más voy a ir al mundial de Dakar y después al de México, Estados Unidos y Canadá para no aburrirme.